y también según queda colocado en los hechos y renuncia porque hace una denuncia que le ratifica a John Gibler, este periodista independiente, quien lo entrevistó en alguna ciudad en donde está refugiado en los Estados Unidos porque después de renunciar abandonó el país y se fue a los Estados Unidos. John, gracias de antemano por permitirnos esta comunicación con la audiencia sobre este trabajo periodístico. Enhorabuena, te saludamos y te invitamos a platicar con la audiencia. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por la invitación. John Gibler, tú tuviste la oportunidad en el trabajo de investigación de hablar con Omar Gómez Trejo. Este hombre que fue capital, fue crucial en su momento y quien decidió renunciar luego de haber denunciado y luego denuncia ante ti en un trabajo, no lo había dicho antes, habla de un desayuno celebrado en agosto del año pasado, en agosto de 2022, donde estuvo el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces Arturo Saldívar, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo también el subsecretario en materia de derechos humanos y responsable de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, y estuvo este hombre, Omar Gómez Trejo, era el fiscal. Entonces, él denuncia, te denuncia, te dice que ahí se decidió hacer todo lo posible para derribar la verdad histórica y crear una nueva verdad alterna para deslindar responsabilidades del ejército. ¿Qué es lo que te dice en general, en resumen? Un par de precisiones, Javier, perdón, Pepe. Primero, Omar Gómez Trejo no estuvo presente en ese desayuno, no estuvo presente. Él sabe, se entera del desayuno porque el fiscal general de la República, Gertz Manero, le pide una ficha de trabajo sobre lo que lleva su investigación en ese momento, en agosto del año pasado, y le dice porque tengo un desayuno el lunes siguiente, el 15 de agosto. Después de ese desayuno, es que el fiscal general le vuelve a pedir a Omar Gómez Trejo inicialmente un discurso, que le escribió un discurso, y luego le pide varias judicializaciones que podamos precisar en eso. Entonces, esa primera precisión, que Omar Gómez Trejo no estuvo presente, no participó en ese desayuno. Y que es muy importante destacar que el presidente López Varadour ha mencionado esa conversación, no lo llamó desayuno, pero no mencionó la conversación varias veces, incluso el otro día, el día de ayer, en sus conferencias de prensa. Y abiertamente dice que se reunió con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal general, para tomar decisiones sobre el caso. Y aquí también un dato muy importante, es en cuanto a la investigación periodística, la entrevista, el testimonio con el exfiscal Omar Gómez Trejo es de suma importancia, pero para nada es el único elemento. He usado varias entrevistas con miembros de la Fiscalía Especializada, la UELICA, también con los diferentes integrantes del GIEI, con apogados de las familias, con las familias de los 43 estudiantes, y también muchos documentos y muchos pronunciamientos del mismo presidente, así como elementos como el informe que entregó el año pasado la Comisión de la Verdad, la COVAJ, que encabeza Alejandro Encinas, que ha sido un informe que jugó un papel sumamente dañino en todo lo que ha sido el caso Ayotzinapa, porque es un informe que se construye a base de información, supuestas capturas de pantalla que han sido completamente desacreditadas. Es decir, un dictamen, un peritaje internacional que muestra que esas capturas de pantalla son falsas, son pruebas falsificadas, son pantallazos que pretenden ser conversaciones entre diferentes miembros del Grupo Crimen Organizado de Redes Unidos, conversando supuestamente sobre los hechos, pero que no se sostienen. Sucede que la metadata de las imágenes no concuerda con las fechas que supuestamente fueron enviadas los mensajes, que es imposible. También hay otros elementos, como el hecho de que existe una doble palomita azul en WhatsApp, que significa que un mensaje ya ha sido leído, que aparece en una de esas imágenes del informe del COVAJ, supuestamente enviada en septiembre del 2014. Pues sucede que WhatsApp no había inventado todavía, no había instalado la doble palomita azul. O sea, me estás diciendo en pocas palabras que ha habido un afán por desvirtuar la llamada la verdad histórica construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, expresidente de la República. Un afán para, uno, deslindar a la institución militar, al ejército mexicano, señalando, sí, responsabilidades probables de cuando menos o cuando mucho 16 elementos. Y hay también el afán de crear una verdad alterna para justificar aquella promesa que hizo el presidente de encontrar finalmente la verdad a lo que no se ha llegado y desechar la verdad histórica. Pues la verdad histórica ha sido desacreditada desde el inicio. Fue desacreditada por testimonios de sobrevivientes, testimonios de testigos, testimonios de las familias de los 43 estudiantes. Fue desacreditada por trabajos periodísticos. Fue desacreditada por varios informes del grupo de expertos independientes, el GIEI. Y el propio gobierno actual ha anunciado desde hace años que los hechos de los ataques contra los normalistas del septiembre del 2014 constituyen un crimen de Estado. Que la construcción de la llamada verdad histórica en sí constituye un crimen de Estado. Estamos hablando de tortura, estamos hablando de falsificación de evidencia, estamos hablando de destrucción de evidencia, de mentiras, de obstrucción, de ocultamiento. Entonces, nadie que yo sepa ahorita sale a defender la verdad histórica, salvo sus propios arquitectos de ese entonces. Pero lo que yo, insisto, lo que yo busco como periodista es la verdad. No es ninguna verdad con calificativa o con adjetivo, una verdad a medias alternativa. No, es simplemente qué sucedió, cómo sabemos y cómo sustentamos lo que sabemos. Y hay mucha información, demasiada. Han sido uno de los hechos de atrocidad más documentados en la historia reciente de México, tal vez de América Latina. Hay una documentación rigurosísima de investigación independiente sobre lo que sucedió esa noche y las maneras en que querían ocultar. Ahora, yo creo, según mis entrevistas con los trabajadores de la unidad especializada para el caso Ayotzinapa, que ellos estaban investigando de verdad y que llegó un momento en que por una serie de instrucciones, por intromisiones, querían imponer decisiones políticas sobre un proceso jurídico. Y eso es lo que están denunciando. Es lo que ha denunciado incluso el propio entrevistado Omar Gómez Trejo luego del trabajo periodístico que tú te planteaste. A ti como investigador, como periodista, como profesional, al margen, claro, de tendencias de índole política estrictamente periodístico, ¿con qué te quedas de todo esto, de tu conversación con Omar Gómez Trejo, el exfiscal del caso, quien renunció? Pues primero, es una conversación con Omar Gómez Trejo, es una conversación con cuatro diferentes miembros de su equipo que trabajaron dentro de la OILCA. Son las conversaciones tras largos años con los diferentes integrantes del GIEG, con los abogados de las familias, con los sobrevivientes de esa noche, con los estudiantes que para mí, como periodista, como investigador, esa fue mi base. Yo fui a Yotzinapa el día 3 de octubre del año 2014, fui a Tixla, a Iguala, al Chilpancingo, a buscar y entrevistar a testigos, sobrevivientes, y esa es la base sobre la cual yo construí mi investigación y nueve años después sigo construyendo sobre esa base y con entrevistas de las personas que han trabajado más intensamente a lo largo de estos años, cuando miembros de la actual administración no estaban haciendo nada, ni denunciando nada respecto al caso de Yotzinapa. Personas como el GIEG, como el Centro Pro, y en su esencia, en su corazón, obviamente las familias han estado trabajando sin descansar. Y esa es la base. Y lo que me quedo es que estamos tristemente en un momento, nueve años después de los ataques, en que el Estado sigue encubriendo, sigue mintiendo. Están mintiendo hoy, mintieron ayer, y van a seguir mintiendo. Porque hay una verdad sobre los hechos que no quieren que se sepa. El Estado no quiere que la verdad se conozca finalmente. ¿Cuál es la razón que tú tienes para decir semejante asunto a las evidencias? Pues justamente el GIEG ha documentado una serie de documentos de la Secretaría de Defensa Nacional, donde muestran, uno, las mentiras que ha ido contando el Ejército, sobre todo Salvador Cienfuegos en el entonces. Esos documentos que apenas rescatan en el año 2022, tendrían que haber sido entregados en el momento a la Fiscalía. Mintieron por ocho años sobre la existencia de esos documentos, cuando por fin logran sacar algunos, que son documentos que vienen en serie. Entonces tienen el documento, haz de cuenta, 1, 11, 23, 84. Y lo que están pidiendo es que se rellenan todos estos huecos de la serie de documentos. Y el Ejército dice, no, es que no existen. No hay, no hay más, no existen. No tiene sentido. Si hay de uno, si aparece 1, 11 y 23, ¿dónde están de 2 a 10, etcétera? Entonces, esa base de eso, o sea, esos documentos sabemos que existen porque ya los encontraron y ya están en manos del público, de los informes del GIEG, de la propia Fiscalía, y por ocho años los ocultaron. Y los siguen ocultando en cuanto a los documentos entre esos números que se encontraron, que niegan que existen. Pues, John Gibler, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender, que nos hayas comentado y participado tu trabajo, tu trabajo periodístico de investigación desde hace prácticamente nueve años. Estamos conscientes del complejo asunto que se convierte, sin duda, en uno de los escándalos más importantes en esa materia de violación de derechos humanos, etcétera, de injusticia, que se hayan cometido en América Latina. Pero ya no digamos en México, es un asunto sumamente delicado. Decíamos hace un rato, esto parece ser un callejón sin salida. ¿Tú coincidirías? Es que en el año 2015 parecía un callejón sin salida por la manera en que estaban torturando detenidos, mentiendo, inventando escenarios falsos, pero la verdad, salen. Hay que, como dice el doctor Carlos Beristán del GIE, hay que empujarla, saber empujarla. Es que tenemos que rigurosamente, cuidadosamente, respetuosamente, estar buscando siempre los hechos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se sostiene? ¿No? La información que tenemos. Si yo entrevisto a alguien en la ciudad de Iguala que me dice, no, es que los estudiantes iban armados. Yo le pregunto, oye, ¿y tú lo viste? ¿Te puedo citar? Me dice, no, 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 es que yo no lo vi, yo lo escuché. Pues eso no consta, ¿no? Si alguien me dice, yo vi tal, yo estuve parado en tal esquina y yo vi cuando los policías lo venían persiguiendo con las toretas prendidas y los estudiantes les tiraban piedras. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Entonces, se documenta, se sustenta a través de ese trabajo de investigación. Entonces, yo me quedo con, lamentablemente seguimos en un caso donde el Estado está mintiendo y nosotros como periodistas, como investigadores, como académicos, como sociedad, como familias, como trabajadores de investigación, de derechos humanos, todos nosotros tenemos que poner nuestra granita de arena de ver por dónde encontramos cada testimonio, cada momento que un testigo vio que alguien sabe exactamente lo que sucedió, por qué lo vivió. Pues te agradecemos mucho, John Gibbler, que nos hayas permitido estos comentarios compartidos con la audiencia de Grupo Fórmula. Vimos con mucho interés lo que sucedió con tu trabajo a través de Quinto Elemento Lab, esta organización de investigación periodística y fue reproducido por el portal Animal Político, por otros medios, desde luego, por supuesto, y con énfasis, entre otros, por supuesto, también Proceso, la agencia Proceso, la publicación, lo mismo, ha entrado a fondo en este asunto y ha despertado un enorme interés y mucha atención. Te agradecemos mucho el que nos hayas compartido todo esto. No sé si aprovechando la oportunidad, tengas algo más que agregar que quizá no te haya preguntado y que debe de quedar claro para quien nos escucha respecto a tu trabajo profesional. Pues simplemente es un caso demasiado complejo. Son nueve años, son tantos factores, los ataques en sí fueron tan complejos, participaron tantísimas personas y por nueve años han estado diferentes instituciones mintiendo, obfuscando, torciendo, manipulando la información. Entonces, requiere, la verdad, un esfuerzo serio de estar buscando información de primera mano, de fuentes directas y un análisis cuidadoso como periodistas de documentar qué sabemos y cómo lo sabemos y cómo las personas que nos están escuchando nos están siguiendo como un cuidado de escuchar rigurosamente qué dice cada quien, cuáles son sus fuentes, que sean simplemente aseveraciones de que no sucedió tal, es muy fácil, pero que decían, no, sabemos que, por ejemplo, los pantallazos del informe de la COVAJ no son verídicas porque existe un peritaje, porque en este peritaje dicen que la metadata no coincide con las fechas de los mensajes, lo cual es imposible. Un tema, todo un tema reclamado en cuanto a saberse la verdad por el presidente de la República cuando fue candidato precisamente a la presidencia, pero ya estando en la presidencia finalmente no se ha llegado a cumplir esa promesa y se han despertado más sospechas sin duda que certezas es la opinión generalizada cuando menos manifiesta por los críticos y también por los padres y familiares directamente afectados por la desaparición de los 43. Gracias John, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Pepo por la invitación. Gracias, pronto nos veremos. Hasta pronto. John Gibler, él es de Quinto Elemento LAF, fue el que vino a poner el acento en este asunto con ese trabajo periodístico. Gracias.